¡Ey! 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 Sigue la onda, su nombre y antes delante La gente de Garucaya ¡Y aquí está! Para ti Y para todas las mujeres mentirosas Sacabuelteras Un reciente lanzamiento A la mercado musical de los Uno de los grandes delante Para gozar contigo Arriba Garucaya, la mano arriba y se ¡Cumo, cumo! ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Chu, chu, chu! ¡Mueve que va, vente así! ¡Vueltecita! 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 ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Muy bárcate! Y ahora, escucha esta canción Para las mujeres mentirosas Dime a dónde te vas ¡Oye! ¿A dónde vas, amor? ¡Dímelo! ¡Avísame! No dices que ahora me traes ¡Mentirosa! ¡Traicionera! ¡Oye! ¡Ese bandito celular! ¡Contesta tu celular! ¡Como dice! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me estás sacando la vuelta! ¡Falsa! ¡Trancosa eres infiel! ¡Vamos ahora! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Chica bonitas! ¡Me estás sacando la vuelta! ¡Ey! 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 ¡Toma, toma! ¡La familia Matos! ¡Arriba las manos! ¡Rubencito Matos! ¡Ey! ¡Ahí están los familia Matos! ¡Rubén Matos! ¡Luis Matos! Y arriba la palma dice Va Va, va Palmas arriba Va y va Palmas arriba Y va Palmas arriba Mó melhor Mó melhor Mó struggle Mó scout Vítele, dale, dale Brillantes Vítele, dale, dale Brillantes Vítele, dale, dale Brillantes Para gozar, para tocar ¿Cómo dice? Vamos a ganar la hora Junior Tommy, ¿cómo dice? Dime a dónde te vas Oye, flaca Dime a dónde te vas ¿Cómo dice? ¿Qué hora vendrás? ¿Cómo tiemblan tus manos, amor? Tu mano temblorosa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Con este tu celular Me estás sacando la vuelta Oye, chica Tramposa eres un fiel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Y ahora sí Vamos ahora Arriba los brazitos Arriba los brazitos Arriba la manita ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Uy, ey! ¡Ey! 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 ¡Y la familia Matos! ¡Salud pues! ¡Pásame un vaso de cerveza! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar, vamos a chalear Vamos a bailar, vamos a bailar Oye, Ermer López Zapatea, 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 zapatea Y como baila, Margot Castillo Así, 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 así Esa voltecita, esa movidita ¡Muévanse! ¡Aire, bonita! ¡Muévanse, chiquita! ¡Muévanse, tranquita! ¡Muévanse! 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 ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chelita! 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 ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu chelita! 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 ¡Toma tu Ingenio Leo Trigantes Muévanse, 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 muévanse Y ahora cantamos esta juguita que dice ¿Cómo, cómo, cómo dice? Corres para arriba, corres para abajo Como si fueras buena mujer, pero chiquilla No sabes nada, nada de nada Y cocina, ¿dónde cita? Corres para arriba, corres para abajo Como si fueras buena mujer, pero chiquilla No sabes nada, nada de nada Y cocina, eso sí Vuelvecita, vuelvecita, voy a mujer Manidosa, gotichosa, bandidosa, gotichosa La jugadora había sido tú Zapateadito, zapateadito Vamos ahora, Junior Pony Estamos aquí, arriba las mujeres Corres para arriba, corres para abajo Como si fueras buena mujer, pero chiquilla No sabes nada, nada de nada Y cocina, vamos arriba Corres para arriba, corres para abajo Como si fueras buena mujer, pero chiquilla No sabes nada, nada de nada Y cocina, vamos arriba Mover el cuerpo 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 Para Doris Cancha Para mi prima Tigna Olivares Para Ina Olivares Víctor Galiano Paso Para Pedintroso y Rebelino Guamán ¿Dónde está esa manchita? Que no lo veo No lo veo No lo veo Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Y ahora Chankil Guantabelica Arriba Guantabelica Los hermanos Areche Vamos ahora Bailando, gozando Son buenos Sírvete lleno Zap, zap, zap Zapateadito Es así ¿Dónde están los aplausos para los super brillantes? ¿Hay aplausos, sí o no? ¡Oye! ¡Cuma! Sí para bailar, super brillantes Sí para tomar Super brillantes Sí para bailar Así Así Super brillantes Hey, hey Super brillantes Para ti